En la segunda etapa de Bosques de la Sira, la gruesa rama de un árbol seco cayó sobre esta vivienda con un estruendo que alarmó a todos los habitantes del sector, según cuenta el propio presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar. Hubo una tempestad muy grande y pues debido a que el árbol se secó, entonces cayó parte del árbol dentro de la vivienda y eso ocasionó pues un hecho de conmoción dentro del barrio, puesto que el árbol ya está muy seco y puede ser pues de gran afectación para la comunidad. Por fortuna el hecho no dejó persona alguna lesionada, solo pérdidas materiales. En la casa se rompieron unas tejas en la parte de atrás del baño, pues gracias a Dios cayó ahí, pero hay otras casas que están muy cerca, que no podía, pues de pronto el riesgo podría ser mayor. ¿Llamados a que poden estar? Sí, sí, el llamado es a la alcaldía municipal, el que tenga la correspondencia de que vengan y nos tumben ese árbol porque está causando gran problema aquí en la comunidad. Se espera por parte de esta comunidad del sector suroriental de Barranca Bermeja la intervención oficial para el corte definitivo de este viejo árbol.